En los últimos días, la inminente parcialidad del INE apoyando al Partido Verde Ecologista está obligando al PT a tomar cartas en el asunto de forma más extrema, informaron Carlos Mario Estrada, comisionado electoral de Veracruz, y Rafael Carvajal, coordinador de asuntos electorales. El INE está permitiendo que el Partido Verde continúe con la transmisión de spots incluso en salas de cine, cuando está prohibido no usar los tiempos permitidos. Y sin embargo, a nosotros los petistas por poner logos o pintar una barda sin motivo electoral, nos están obligando a quitarla. En Minas y Plano, por el día de la gente, justamente compañeros, de manera voluntaria, pintando una barda, no poniendo el nombre de candidato, de candidato, llamando a votar, sino simplemente propaganda genérica del partido, que tiene su derecho. Y el licenciado Pérez Serrían Hernández, que es el consejero presidente del Consejo Distrital número 14, aquí en el Estado de Veracruz, requirió a los compañeros, los amenazó por pintarnos, y que se descubriera esa actividad que se está haciendo de manera legal, por parte del partido. Entonces, así nos llama la atención, que algo tan pequeño que estamos haciendo nosotros, inmediatamente nos está requiriendo, y realmente el daño ya irreversible que hizo el Partido Verde Polonista al todavía comprar propaganda en la época divisiva, incluso en cine, y a pesar de que hubo un resolutivo, una resolución, donde de manera cautelar, ordenar o retirar todo tipo de publicidad, está haciendo. Entonces, la verdad, sí estamos muy molestos. Miren, lo que pasó en Minatitlán es ridículo, es un cinismo. En Córdoba, igual. Tenemos una oficina ahí distrital, y le vuelvo a pedir la compañera que por favor retirara los logotipos del PT, porque ahí a una cuadra se va a instalar una casilla. Eso es ridículo. Solamente falta que nos venga el INE a pedir que quitemos la propaganda de las oficinas centrales del Partido del Trabajo. Eso no puede ser. Entonces, sí nos vamos a enfrentar, lo hemos dicho, a una elección de Estado. Entonces, el INE, lejos de que esté actuando con legalidad, que ese es lo que, el marco en el que se debe conducir, está escogiendo igual que el IFE, la complicidad. Entonces, la actuación va a ser la misma en la mayoría de los consejos distritales. Hay que reconocer que hay consejos, hay consejeros en los diferentes distritos que han asumido una posición de imparcialidad.